El programa de manejo del fuego del área de conservación Guanacaste en coordinación con la Escuela Nacional de Policía, específicamente en el Centro de Formación Policial en Murciélago, coordinamos un curso de técnicas básicas para la extinción de incendios forestales, el cual lo estamos dando en dos días, realizando primero lo que es teórico, muy importante las lecciones de seguridad, de herramientas, de control y liquidación de incendios, y terminando el día de hoy con una práctica de campo, la cual consiste en hacer una ronda corta fuego de 3 metros de ancho por 500 metros de largo. En total participaron 26 estudiantes o 26 oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, entre ellos 4 mujeres. ¡Gracias!